Jugar al mismo juego En un planeta limpio, sin guerra y sin esmón Tener miles de amigos sin ver de qué color Poder jugar tranquilos y no tener temor Mirar las mariposas, dejar crecer la flor Juguemos y cantemos con las manos enlazadas Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que no haya más ladrones ni contaminación Que sepan escucharnos con toda la atención Quererse entre familias, comernos un pastel Que venga el día de reyes y ver pasar el tren Que no nos den las cosas tan caras como es Y lo que cuesta un peso y mañana cuesta un diez Que seamos como niños con ganas de jugar Paseando las ciudades y visitando el mar Juguemos y cantemos con las manos enlazadas Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que el sueldo sea parejo, que nadie gane más Que a nadie falte nada y nadie irá a robar Que acabe la pobreza y la desnutrición Que no nos abandone ni no haya explotación Y así mientras cantamos, jugamos a cambiar Este planeta en algo más digno de habitar Porque mientras cantamos con sueños de niñez Con uno que nos oiga, todos irán tras él Juguemos y cantemos con las manos enlazadas Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad Que vamos a la búsqueda de la felicidad